Grabemos esto, necesitamos bloopers para aumentar la monetización Ok, sí Pache El Tomcat 8 o 9, el que quieras ¿El cual recomiendo? ¿El 1? Es igual ya ahorita Ok, Pache Y vas a descargar El que dice de 64, el instalador 32, 64, we service installer Este De abajo Service installer Service installer 32, 64, we service installer Sí, ya lo vi ¿Ves? Bloopers Es que de por sí ya sé que me están grabando y me voy a poner más nervioso Abre el instalador Sí Ahí dale click a lo que Abrir Ay, otra vez ¿Qué otra vez? Dale, dale, dale Los permisos ¿Para qué eres niño malo y que no te den permisos? Voy, 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 ya voy Siguiente Siguiente Agrega el host manager y los ejemplos Siguiente Ahí el puerto, cámbialo, 80, 84 Pon usuario y contraseña Ok Sí, ya Y donde dice Dale atrás Ahí Donde dice roles Ya ves que dice admin gui coma Manager gui coma Script guión Manager Vamos a necesitar esos tres permisos para poder manipular el servidor Ahora sí, siguiente Esto no le toco ¿Qué? El server shutdown No, no, eso es déjalo ahí Ok Siguiente Sí Instalar Sí Ok Ahora Ahorita de nuevo a NetBeans A lo que termina de cargarlo Sí Agregar servidor Apache Tomcat Browse Dame un segundo Sí Archivos de programa Archivos de programa Archivos de programa Sí Dale en red Dale en red Para que salgan errores Sí Archivos de programa Sí ¿Dónde está? Ahí Logo Apache Software Foundation Tomcat Abrir Creo que me tenía que meter otra vez ¿Verdad? Sí Tenías que meterte Sí Ya abrir Creo que ese no es el que acabas de instalar Porque era el 8 No el 8.5 ¿Verdad? Debería de Porque el otro A ver Dale en browse Sí Vamos a ver dónde lo instalo Dale atrás No acuerdo ¿Cómo se le da atrás? ¿Es de acá? No Sí No Fíjate Es bloopers Además no poder Atrás A ver ¿Otra vez? Arriba 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 Archivos de programa Si te das cuenta Tienes Apache Software Foundation Y Apache Tomcat 5 8.5 A ver Sí Este Que yo recuerde Este es el del zip ¿Y el otro? Sí Este es el del zip Y el otro es el que se acaba de instalar Porque no estaba Regresa Es que ahí debería decir Tomcat 8 Pero a ver Dale Dale en más A ver Dale a abrir Es que Con eso era más que suficiente Para que lo reconociera Abrir Porque ahí te dice Que no encuentra el Catalina Cuando no encuentra el Catalina Es porque no estamos colocando De forma correcta La carpeta contenedora Ok En mi caso Ese Archivos de programa Tomcat 9 Y ya Hasta ahí Entonces vamos a ver Si estamos en las carpetas correctas O lo instalaste En la carpeta correcta Abre de nuevo Tu Ventana Es que nunca he traído En la otra carpeta De archivos de programa No Abre tu carpeta Abre tu carpeta Ah ok Sí Este No lo sé Desde el explorador ¿Verdad? Sí Explorador Sí A ver Vamos a archivos de programa Apache Software Foundation Tomcat 8.5 Ah Pues por eso No podemos acceder A ella Ok Hay que quitarle Sí Le tengo que poner En propiedades ¿Verdad? Ajá Sí Mira Contigo debería tener Todo un canal especial No quiero ¿Cómo se ponía eso? Ok Tiene solo Le quito esto ¿No? Sí Quita el solo de lectura ¿Y qué otra cosa era? Opciones avanzadas ¿Opciones avanzadas? A ver Cancela A ver que le puse atributos ¿No? Ah no Seguridad Seguridad Yes Y opciones avanzadas Ok No tienes permisos No tienes permisos No tienes permisos So Tengo que dar permisos ¿Verdad? Sí ¿Cómo se hace eso? Date permiso Dale Cambiar Ahí dice cambiar Ah sí Ay es que yo no quería ¿Cómo se hace esto? Pues ahí no era Pero ya al menos Ya tienes permiso Creo ¿No? Ok Creo Creo No aseguraré nada Entonces le cierro Sí Dale a aceptar Ay ¿Qué es esto? Ahí Esos son los permisos Esos los que ves abajo Uf Qué mundo Este ¿Y luego? Ah Pues tienes que habilitarte No sé quién eres tú Ay No sé quién soy yo Tú eres este Administrador laptop ¿No? Me imagino que Ah pues sí ¿No? Entonces lo ¿Qué le pongo? ¿Le pongo agregar? No Le pongo ¿Seleccionalo? Sí A ver Agregar Agregar Creo que sí Selecciona una entidad De seguridad Y no Mira No puedes darte Permisos Para permitir ¿Y ahora qué Procede? ¿Podemos chillar? Sí Quiero Que pase flores Mientras A ver A ver Cancelar En lo que averiguo Cómo Me doy Permisos Dale Cerrar Ahora A ver Vamos a ver Es que no sé Por qué no te dije A ver A ver A ver Uso compartido Ajá Si era ahí En seguridad Para que pudiéramos Ver todo Todo el panel Para que se mostrara Ahí para agregar Los elementos Pero a ver Dale a aceptar A ver si te aplicó Algo Aplicar Entonces lo intentamos Otra vez Primero Hay que Entrar A la carpeta Ah sí Continuar Sí Ah Nice Sí está grabando ¿Verdad? Sí Ay no Ay sí ¿Por qué me vendí El parcial pasado? No sé Pero es divertido Ay me equivoqué Yo no veo nada ¿Eh? No No es eso Ese pánico Ya lo Ese pánico Ya lo superamos No literal Me equivoqué En ponerle contraseña A mí Ya entramos Ya A ver Ahora vuelve A intentar agregarlo Sí Sí Vamos Servers Ad server Apache De audio Ahora listo Vamos en aquí En acá En acá Y aquí Y aquí Y aquí Hasta ahí Ya Ya abrir ¿No? Sí Ahí está Pon el usuario Y lo contraseña Sí No Dios Lo va a lograr Sí ¿Ya finished? Ah perdón Sí ¿No finished? Sí Ahora Usuario Contraseña No sé Ya no Ahora Dale Reconstruir Al proyecto Sí ¿Dónde es? Revealed ¿Dónde está Revealed? Green ambient Se dice Que no hay Servidor Primero Dale Cancelar Ok Agrega el servidor Pues ya está Vale Clic derecho No, no está No, no, no Ahí no En el proyecto Clic derecho Sí Propiedades Agregar servidor Sí Ahí en run Ajá Ahí servidor Agrégalo Sí Ok Y ahora sí Clean ambient ¿Qué fue eso? ¿Aquí esto? Sí ¿No? O Víos Nada más Clean ambient Ahí está Ahora córrelo Ahí estoy nervioso Yay ¿Por qué? Ahora vamos de nuevo al navegador Sí Localhost 2.884 Sí Ok Servidor Sí funciona Sí El que no funciona Yo creo Ahora Ahora Dale en Server status ¿Dónde está eso? Server status Server status Ajá Sí Usar y contraseña Ajá Sí No quiero Ok O sea de que está funcionando Está funcionando Pero no te lo quiere desplegar En netbeams Así que Puede ser un problema En netbeams O puede ser que está entrando En conflicto Así que Vamos a ver Estado completo del servidor Bla 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 Dale abajo O sea de que está corriendo Está corriendo Cierra el navegador No había llegado hasta este punto Así que creo que es bueno Ve en la parte inferior De la máquina Donde tienes Ya ves que tienes Este El icono de la nube Y el icono del micrófono Y a un lado Una pestaña Para mostrar iconos ocultos Ve a la persona De mostrar iconos ocultos Y ahí tiene que estar El servidor Apache Dale clic derecho Stop De nuevo Ve a tu proyecto Y dale de nuevo run Vamos a ver si nos estaba Como que matando A sí mismo Ajá Dale run A ver Entonces tienes Tienes otro Servidor A ver Es que Es que Es que Es que Dice 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 Que el puerto De shutdown Está en uso Ok Exacto O sea Tienes otro servidor En uso Alguno de todos Tus apaches Está en uso O sea Vete a servicios Vete a servicios Sí Ajá No A servicios Escribe en Windows Servicios Ah Servicios Ábrelo Ves contigo Me haré millonario No Bueno Me da un cachito De su dinero Pues cuando nos paguen Busca Solo por ser Solo por ser El protagonista No importa que me explote Solo quiero tantito ¿Dónde? Pues hay que buscar Apache Ahí que diga Apache Ah ok Aquí estoy Que diga Tomcat Deténlo Lo detengo Sí Tomcat No me déjame detenerlo Dale propiedades No es por los permisos No sé Sí es o sea Por los permisos Pero ahí dice Que no está activo Ok Ahora busca un Tomcat Ok Ya está más raro Que no se pueda desplegar Porque Ese no está activo Ciérralo Ok Busca otro Busca Tomcat Tomcat Ok La T ¿Instalaste algún otro servidor De pura casualidad? Es que Cuando Es que Bueno O sea Otro O sea Es que Se acuerda del punto zip Que había descargado El que tenía al principio Ajá Pues Ahí ¿Dónde está la T? Ya Pues Pues no hay ningún Tomcat No hay ningún Tomcat Busca Glassfish En la G Sí Glassfish Más arriba A ver Aquí está A ver No hay Glassfish Ok Entonces Vuelve a tu proyecto Y ya está más raro ¿Dónde está el enemigo? Ves que el Apache No está Ahí en servicios Aquí Sí Ves que tu Apache No está en verde Ah no Dale click derecho Ajá Se supone que solamente Tienes uno Dale star Ahí está El puerto 8005 Está en uso Entonces Tienes algún elemento Que está ocupando Solamente ese puerto Dale ok Ok Dale click derecho Dale propiedades Y lo cambió Exacto Es este ¿No? Ajá Se vuelve al 6 Al 6 Por favor Pártate bonito No que lance un error Y que todo explote No Primero dale play Primero dale play Sí Ahí Sí, sí, sí Sí Sí, ok Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ahorita vamos bien 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 Ahora Vuelve a tu proyecto Sí Reconstruye Clean and Build Y ejecútalo Sí Ya no Ajá Run Sí Sí ¿No? Todo bien Pues No sé dónde dijiste Que lo desplegara Pero me imagino que sí Pero no dijo error Yo tampoco sé Pero sé que no dijo error A ver Dale donde está el Chrome Porque dice Chrome Que lo estás desplegando en Chrome Ahí dale un click Sí Ah Con razón Dale que en cualquier otra cosa Menos el propio del IDE Por eso no vimos nada En el Chrome normal O en Firefox El que quiera Ahí Ajá Y dale run ¿Otra vez? Sí Ay, qué onda Ajá Ahí está Sí Uh Bien Y así es como se repara esto Ok Sí, por fin Ay, ya no quería que siguiera la grabación Uh Saludos amigos Yeah Yay